Hola chicos, ¿qué tal? Nos toca ver la distancia entre dos puntos en el espacio cartesiano. Para esto vamos a empezar con dos puntos en el espacio cartesiano. Notemos que el punto 1 lo voy a tomar como el origen para que los dibujos no me queden tan feos. Y el punto 2, aquí está, es menos 1, 2, 5. ¿Y qué tienen? Aquí traigo una lista de los pasos que hay que seguir para calcular la distancia entre dos puntos. El paso 1, aquí está. Para poder visualizar mejor el ejemplo, vamos a pensar que el punto 1 es el origen. Check. Segundo paso, luego recordemos cómo ubicamos un punto en el espacio. En este caso, cómo ubicamos a P2, aquí está, en R3. Y marquemos la trayectoria que seguimos. Para este punto empezamos en el origen y luego la primera coordenada es menos 1. Entonces en el eje X caminamos para atrás 1. Siguiente coordenada es 2. Entonces en el eje Y, que es el verde, vamos a avanzar 2. 1, 2. Y por último en el Z vamos a avanzar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por suerte para todos ya tenía el paso 2 hecho y se ve bastante más bonito. Entonces aquí está la trayectoria que seguimos. Paso 2, check. Para el paso 3 dice calculamos de 1, de 1, la distancia de P1 al punto A. O sea, del origen a este puntito de aquí abajo, usando la fórmula de distancia en el plano. Así que nos toca notar que esto que está cuadriculado, pues es de hecho el plano XY. Por lo tanto nosotros sí podemos utilizar la fórmula de distancia del video pasado para calcular la distancia de 1 que viene siendo esta de aquí. Y para esto necesitamos calcular primero esta distancia de aquí y esta distancia de acá, que serían los catetos. Voy a hacer el dibujo un poquito más grande para ubicarnos más fácilmente. Ahora, esta longitud de aquí, ¿cómo la puedo saber? Pues vamos a empezar por recordar que estamos ubicados en una recta numérica que viene siendo el eje X. Entonces para marcar cuánto es la distancia, pues me voy a parar aquí en el origen y luego me voy a parar aquí en mi otro punto. Este punto de aquí es menos 1 y este punto de aquí es el 0. Ahora, esto es por las coordenadas de mi punto origen, porque yo escogí el punto P1 para ser 0, pero en general lo que tendríamos sería que este cateto, el primer cateto, pues lo podría yo calcular con la fórmula X1 menos X2. Y bueno, el valor absoluto de eso. Ahora, para el siguiente cateto, pues ¿qué creen? Bien, pues notemos chicos que ahora vamos a utilizar la recta real, esta de aquí, ¿sí? Ya no va a ser el eje Y, sino como que el eje Y lo trasladamos para acá. Entonces me voy a fijar en esta nueva recta. Entonces, para saber cuál punto es este y cuál punto es este dentro de esta recta, pues lo que me voy a fijar es en qué en qué en las coordenadas Y. Entonces, este de aquí va a ser Y1 y este de aquí va a ser Y2. Por lo tanto, la longitud de este otro cateto va a ser el valor absoluto de Y1 menos Y2. Y así como en el video pasado, pues voy a tener que la distancia 1 es igual a la raíz cuadrada de X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. Y bueno, le podríamos poner paréntesis en vez de valores absolutos, ya que estamos elevando al cuadrado. Ahora voy a volver a hacer chiquito nuestro dibujo para que sí quepa el punto porque ya se había salido de la pantalla. Y notemos que ahora que ya tenemos esta distancia de aquí, que la calculamos con esta formulita, notemos que ahora tenemos que esto de aquí también es un ángulo recto. Eso es porque por definición del espacio, todos los ejes forman entre sí ángulos rectos. Y como este segmentito de aquí tiene exactamente la misma orientación que este de aquí, pues entonces eso nos deja con que este angulito que les había dicho es un ángulo recto. Por lo tanto, puedo volver a utilizar teorema de Pitágoras. Ahora notamos que esta de 1, la primera distancia que calculamos, es uno de nuestros catetos y lo que subimos en las zetas es otro de nuestros catetos. Así que vamos a volver a aplicar el teorema de Pitágoras para ahora obtener esta distancia. Y eso que les acabo de contar es lo que tenemos aquí marcado con el paso 4, pero todavía no le podemos hacer palomitas porque todavía no hacemos los cálculos. Entonces, a esta distancia aquí la vamos a llamar D y lo que vamos a tener es que D al cuadrado es igual a este cateto de aquí al cuadrado, que es D1 al cuadrado, más esta longitud de aquí al cuadrado. Ahora, para calcular esta longitud, pues voy a pensar que estoy en esta recta real. ¿Sí? Este punto de aquí, ¿qué valor tiene? Pues se corresponde con la coordenada Z de mi primer punto y este de aquí se corresponde con la coordenada Z de mi segundo punto. Por lo tanto, la longitud de este segmento es Z1 menos Z2 con su respectivo valor absoluto. Así que regresando a la fórmula, aquí iría Z1 menos Z2 al cuadrado. Va de nuevo porque estoy utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí tengo la distancia al cuadrado que viene siendo la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, aquí está, el primero es D1 al cuadrado y el segundo es esto de aquí al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a sustituir a D1. Yo sé que aquí no se nota D1, pero D1 era la raíz cuadrada de X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado y luego esto va a ir al cuadrado, ¿sí? Porque esto de aquí adentro es de 1, pero tengo este cuadrado. Más Z1 menos Z2 al cuadrado. Ahora, chicos, notemos que esta raíz cuadrada se va a ir con este exponente. Entonces, lo que me va a quedar es que la distancia al cuadrado es igual a X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado más Z1 menos Z2 al cuadrado. Y bueno, otra vez aquí tenemos este cuadrado, se nos antoja sacarle raíz, lo que nos va a dejar con que la distancia es igual a la raíz cuadrada de esto de aquí. Así que finalmente ya le podemos dar check al paso 4. Y bueno, ya me di el tiempo de ordenar esto y de ponerles un dibujito más limpio siguiendo cada uno de los pasos. Ahora, pues, falta nuestro objetivo inicial, ¿no? Que era calcular esta distancia de aquí. Ya tenemos una fórmula, así que nos toca aplicarlas. Entonces, esta distancia de aquí es igual a la raíz cuadrada, aquí está la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado. Uy, aquí otra vez volví a cambiar los índices del 1 y el 2, pero va de nuevo, chavos, no hay problema porque la distancia de ida es la misma que la distancia de regreso, ¿sí? Entonces, bueno, X2 sería menos 1 menos 1, X0 sería 0, entonces menos 1 menos 0 me queda menos 1 y ahí está su cuadrado. Ahora con las Ys, Y2 es 2, aquí está, Y1 es 0, aquí está, 2 menos 0 me queda 2 y ahí le sigue llevando su cuadrado. Ahora con las Zs, Z2 es 5, aquí está, y Z0, aquí está, es 3, 5 menos 0 se queda 5. Y ahí va su cuadrado, menos 1 al cuadrado es menos 1, 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. Todo esto que está aquí dentro de la raíz suma 30. Y entonces la distancia es raíz de 30. Así que le ponemos distancia vales raíz de 30. Y lo dejamos así con su raízita para que nos quede el numerito exacto, porque si lo pasamos a decimales vamos a perder algo de información. Y bueno, ya es todo por este video, espero les haya gustado. ¡Nos vemos!